Las malas condiciones laborales y la falta de seguridad jurídica laboral son las características que embisten a los trabajadores de los establecimientos de venta de combustible o gasolineras. La falta de salarios, prestaciones y demás garantías constitucionales mantienen en estado de indefensión a quienes ejercen este oficio. No, no nos pagan. Pues dicen que somos propineros nada más y que estamos a lo que nos ven aquí. Nos dijeron que nos iban a pagar, pero la verdad no. Hasta ahorita no. ¿No tenemos fondo básico? No. ¿Prestaciones? Nada. Estamos a la voluntad de lo que la gente nos quiera dar. Pues venimos a echarle los kilos, a trabajar bien y ya lo que la gente nos quiera dar, dos, tres pesos, ya es como sacamos 100, 150 al día. Para Teleformo La Puebla informó Marco Polo Martínez.